Bueno, comentarles que acabo de aprobar la cuarta vacuna para Chile, la vacuna CanSino. La vacuna CanSino se llama Convidencia, Convidencia, repito, y la va a traer el laboratorio Zaval, que es un laboratorio chileno. Esta vacuna tiene aproximadamente un 65,9% de eficacia comprobada en equipos, digamos que en estudios clínicos que se hicieron en Rusia, Pakistán y en Chile. Argentina también está incluida en los estudios clínicos, es un estudio multicéntrico que dio ese resultado. El resultado mejor se obtuvo en Pakistán con un 74% de eficacia y eso, como explicaba en el stripping, tiene que ver mucho con la situación pandémica que tenga cada país en esa situación. Hemos aprobado esto con ciertas observaciones. Primero, la aprobación es hasta los 60 años, 18 a 60 años, y la razón de esto tiene que ver con que la mayoría de los estudios fueron en esa edad y no hay un detalle específico con respecto a las edades mayores. Es decir, en los estudios dice que se estudió a un grupo de más de 17.000 personas hasta de 18 años en adelante, pero no dicen el límite y no hacen la especificación del detalle. Quizás esa existe, pero no la recibimos y por lo tanto, y considerando también que ya tenemos vacunada a la población mayor de 55 años en Chile, consideramos que podríamos autorizar hasta 60 años. Por otra parte, y también es importante decir que a esta vacuna se le van a pedir ciertas observaciones, dado que las personas que aprobaron la vacuna consideraron que faltan ciertos datos interesantes como, por ejemplo, la cantidad de inmunidad que se produce en el tiempo. Y esto es muy importante también decirlo, que es parte de lo que ocurre hoy día, dado que ya han pasado más tiempo y hay muchas más exigencias con respecto a las vacunas que se van incorporando al plan. Pero lo importante es que está aprobada y que está aprobada hasta los 60 años. Director, buenas tardes. Respecto de la posible pérdida de eficacia posterior, que es una de las observaciones que se hizo, ¿qué información hay hasta el momento? ¿Por qué se decide finalmente aprobar de todas maneras? Y quizás el ISP podría recomendar que se administre a un grupo determinado, quizás a los más jóvenes, considerando estos antecedentes? Bueno, justamente, y es muy importante aclararlo, la vacuna de Pfizer en su momento, recuerden, en diciembre, se hablaba de 52 días porque era el seguimiento completo que se había hecho y los estudios clínicos así lo demostraron. Lo que se tiene en evidencia es un estudio clínico que se publicó hace poco, pero que fue hecho con datos hasta noviembre. Dado eso, los datos que se tienen efectivamente dicen que con el tiempo esta vacuna va perdiendo, ¿cierto?, la respuesta inmune celular. Ahora, no sabemos todavía hasta cuánto tiempo dura, efectivamente, y por lo tanto podría ocurrir que los estudios posteriores de esta vacuna digan que se necesite una segunda dosis de refuerzo. Y por eso, en el fondo, la dimos por aprobada. Con respecto al tema del rango etario, como te decía, nuestra autorización va a ser hasta los 60 años y obviamente el Plan Nacional de Inmunizaciones irá viendo si esta vacuna en particular, que son 1.800.000 dosis, específicamente la va a ocupar en un grupo menor, aprovechando de que ya tenemos un grupo bastante importante vacunado. Esta semana, ¿cierto?, se están vacunando a las personas mayores de 50.